hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 410 tal y como te prometí el lunes pasado tal y como también hacer el lunes pasado en el que te dije que te hablaría hoy jueves sobre cinco razones para utilizar o para aprender linux pues aquí ha llegado hoy te voy a contar o te voy a dar cinco razones cinco razones ineludibles para aprender o para utilizar linux eso ya depende un poco de ti pero ya que estamos en verano ya que estás en esta época del año en la que probablemente estés de vacaciones por un lado y por otro lado mis compañeros podcaster han dejado de publicar podcast porque ellos también tienen derecho a vacaciones ahora que no sabes exactamente qué hacer porque como te digo ha disminuido la presión podcaster y lo que puedes hacer es aprender linux y te estarás preguntando ostras pero por qué tengo que aprender linux bueno pues precisamente para eso he venido yo hoy aquí para contarte las cinco razones por las que tienes que aprender linux y además por las que tienes que aprender linux de manera indudable y no solamente es para que puedas utilizar una raspberry sino por las razones que te detallaré más adelante y que seguro vas a entender perfectamente pero antes de nada lo primero es y aparte de que ha disminuido la presión podcaster y probablemente no sepas qué hacer durante estos días de verano durante estos días de vacaciones te voy a dar mi razón para este episodio del podcast lo cierto es que linux ha marcado mi vida así como lo escuchas desde hace pues 14 o 15 años incluso más pero realmente desde yo te digo que desde el 2004 2005 aproximadamente hasta yo creo que el culmen fue en el 2008 linux empezó a sembrar poco a poco en mi vida esa semilla y que en el 2008 podemos decir que ya floreció y floreció para bien yo creo que esto me está quedando un poquito flower power que diría que pero de verdad linux es de esas cosas que ha impactado en mi vida y que ha impactado para bien ha impactado para bien porque me han hecho cambiar radicalmente pues toda mi forma de ver la el mundo tecnológico toda mi forma de ver la vida me ha hecho o me ha permitido abrir completamente la mente y ver las cosas desde un punto de vista completamente distinto desde un punto de vista en que en ningún momento me hubiera planteado hasta el momento y es que tú no te has dado cuenta y si tú sigues todavía circunscrito al mundo de windows o al mundo de macos tú no te has dado cuenta pero estás encasillado estás encerrado estás marcado por lo por los dictámenes de otros así que te voy a dar estas cinco razones prácticas que son cinco razones que yo veo que he visto y que creo que debo de compartir contigo tengo que decirte que son cinco razones totalmente prácticas pero que no tienen ninguna componente tecnológica quiero decir no te voy a decir que es el mejor escritorio del mundo que tiene más opciones que de más opciones técnicas que cualquier otro escritorio que tiene va a consumir menos recursos son cuestiones completamente prácticas exentas de cualquier parte técnica son cuestiones que te van a permitir como te he dicho yo anteriormente abrir tu mente te van a permitir ver las cosas desde un punto de vista distinto incluso te van a permitir llegar a alcanzar metas que en ningún momento tuvieras planteado así que nada escucha escucha lo que te voy a decir pero escúchalo desde un punto de vista tranquilo y sosegado desde un punto de vista con la mente completamente abierta escucha lo que te voy a decir y no partas de prejuicios de ningún tipo simplemente escucha luego pues tú sacas tus conclusiones y miras las cosas desde tu punto de vista pero desde un punto de vista como te digo completamente abierto la primera de las razones es que linux te permite abrir tu mente y esto es algo que te he mencionado anteriormente y es que con independencia de que hayas utilizado windows macos o incluso que hayas utilizado bueno a ellos no te sé decir pero si has utilizado windows o macos en cualquiera de esos dos sistemas operativos lo cierto es que en todo momento te han dicho qué es lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer así qué es lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer esto con linux no es así tú dices y decides qué es lo que tú quieres hacer y no solamente decides qué es lo que quieres hacer sino además decides cómo lo quieres hacer incluso en el caso de que decidas hacer cualquier cosa en el mundo linux incluso en el caso de que vengan descritas un manual de instrucciones para utilizar una determinada herramienta tú puedes decidir cómo utilizar esa herramienta vaya es lo que básicamente es el hacking el hacking ético o el hacking no ético es decir tú puedes utilizar herramientas que inicialmente fueron diseñadas o previstas o pensadas con un objetivo concreto las puedes utilizar para cualquier otra cosa es decir el sistema operativo lo puedes utilizar para lo que tú quieras no solamente el sistema operativo sino que tú puedes utilizar cada una de las herramientas que vas a encontrar dentro de linux dentro del ecosistema linux para hacer lo que tú quieras y como tú quieras puedes utilizar herramientas que en un momento determinado fueron pensadas para pues no ser pues para levantar una página web las puedes utilizar como un proxy inverso en fin que puedes hacer gran cantidad de cosas y todas las cosas de una forma completamente libre libre no es la palabra de una forma como tú quieras vaya puedes hacer lo que tú quieras en este sentido por eso te digo que abre tu mente porque te permite hacer todo lo que tú quieras te permite hacer todo lo que tú quieras y como tú quieras cosa que antes como te decía no podías esto me lleva a la siguiente de las razones es que tienes mil posibilidades mil y una posibilidades así como en cualquiera de los otros dos sistemas operativos tú tienes un entorno de escritorio y dentro de ese entorno de escritorio tienes una serie de posibilidades que en algún caso pueden ser más o menos maleables en el caso de linux en el caso de linux tienes mil posibilidades tienes decenas de entornos de escritorio y entornos de escritorio que a colación de lo que decía en el punto anterior puedes modificar alterar y hackear según tus necesidades en el caso de windows y macos tú te tienes que adaptar al sistema operativo no tienes más narices ellos te ponen allí el sistema operativo y tú tienes que hacer lo que hay allí tienes que utilizarlo tal y como te dicen si en ocasiones puedes hacer determinadas modificaciones pero en muy contadas ocasiones en el caso de linux tú puedes o decides cómo quieres trabajar es decir tú adaptas el entorno de escritorio tú adaptas el sistema a tus necesidades no tú te adaptas al sistema con lo cual ya te puedes hacer una idea en el momento en que tú eres capaz de adaptar el sistema operativo en el momento en el que tú eres capaz de adaptar linux a tu forma de trabajo a tu flujo de trabajo vas a ser mucho más óptimo vas a ser mucho más productivo y esto mismo sucede no solamente con la parte de el del trabajo con la parte de producir sino con la parte de del ocio en el caso de que tú quieras adaptar tu entorno de escritorio exactamente a lo que tú quieres hacer a lo que a ti te gusta pues vas a poder disfrutar muchísimo más que si vienes con unas ideas o con una forma de trabajo totalmente preconcebida por ejemplo yo en el caso de que quiera jugar utilizo un entorno de escritorio tipo tiling windows manager y en otras ocasiones utilizo otro entorno de escritorio pero yo lo decido yo soy el que lo decide si yo quiero desarrollar quiero programar también decido cómo quiero tener mi entorno de escritorio cómo quiero hacerlo pero no solamente desde un punto de vista estético no solamente desde un punto de vista de cómo quiero disponer las ventanas sino hasta el funcionamiento de las ventanas incluso hasta me puedo crear me puedo modificar mis mis ventanas mis barras de herramientas me lo puedo modificar absolutamente todo puedo hacer exactamente todo lo que yo quiera la tercera de las razones se trata de un sistema operativo de un entorno de un ecosistema ideal para desarrolladores aquí no te tienes que circunscribir a los lenguajes de programación que más extendidos están o de los más extendidos quiere decir no te tienes que circunscribir a java o punto net cualquier si cualquier lenguaje de programación lo vas a tener aquí python go rast javascript cualquiera todos en un momento determinado y viendo la progresión que tiene el matching learning el deep learning la inteligencia artificial quieres enfocar todo tú como te digo tu desarrollo hacia el mundo hacia este mundo y quieres empezar a utilizar python linux es tu sitio y por qué pues muy sencillo porque el linux es nativo linux vive básicamente en windows en windows en linux ubica se me voy linux vive y o sea python vive en linux cuando instalas cualquier distribución de linux la vas a encontrar vas a encontrar país en allí por defecto prácticamente en cualquiera lo vas a encontrar por defecto instalado y lo vas a poder empezar a utilizar y lo mismo que te digo con eso pues si quieres desarrollar pues una aplicación web o quieres desarrollar cualquier otra cosa nativo tienes go tienes rast y que van a funcionar perfectamente pero igual que eso también tienes javascript que puede funcionar o que puedes hacerlo correr directamente en linux o php o perl todos estos lenguajes los tienes nativos y los puedes utilizar de inmediato en fin que yo te diría que esto básicamente todo lo que es linux es el paraíso de los desarrolladores y esta es una de las razones por las que entiendo que otros sistemas operativos están intentando integrar parte de linux dentro del corazón el famoso windows o system for linux o cualquier otra solución que le puedas ver pero la realidad es que donde todos estos sistemas operativos donde todos estos lenguajes de programación corren de forma nativa es en linux a tu abrir una terminal en linux es algo lógico y normal algo muy coherente algo que sale prácticamente como he contado yo más de una ocasión yo vivo prácticamente en la terminal salvo determinadas aplicaciones como puede ser evidentemente o ves estudio que ahora mismo lo estás viendo correr o incluso en el caso de un navegador como puede ser firefox el resto la mayoría de aplicaciones pues a mí por ejemplo corren directamente desde terminal pero no es necesario correr desde terminal aquí tienes multitud e innumerables aplicaciones y cada vez hay más aplicaciones y más aplicaciones integradas dentro del ecosistema de aplicaciones ya sea en el entorno de escritorio nom o ya sea en el entorno de escritorio mate cinnamon xfce en fin en la gran variedad de ecosistemas de aplicaciones de entornos de escritorio que tienes a tu disposición lo siguiente es la formación continua si tienes una gran avidez por aprender si tienes una gran avidez por el mundo tecnológico y por aprender linux es tu sitio porque aquí vas a aprender de todo o sea aquí en linux simplemente eres tú el que marca tus límites eres tú el que marca hasta dónde quieres llegar dónde quieres qué es lo que quieres aprender qué es lo que quieres evolucionar muchas de las cosas que vas a utilizar aquí hace 20 años no existían muchas de las cosas que vas a utilizar aquí hace cinco o diez años no existían lenguajes de programación como rast o como go hace unos pocos años no existían todo este tipo de cosas están viniendo y no solamente este tipo de cosas sino que todo lo que hay aquí se va renovando continuamente hay una renovación continua de entornos de escritorio hay una renovación continua de lenguajes de programación hay una renovación continua de aplicaciones es una renovación continua tienes que ir aprendiendo tienes la posibilidad de aprender docker tienes la posibilidad de aprender cualquiera de los lenguajes de programación que te he contado anteriormente tienes la posibilidad de aprender sobre servidores sobre bases de datos todo ese tipo de cosas tienes una gran variedad de aplicaciones y de servicios que tienes a tu disposición para aprender no solamente puedes aprender sobre esto sino que además puedes aprender sobre servicios puedes montarte tus propios servicios tu propio servicio tu propia página web tu propio servicio de fotografías tu propio servicio de almacenamiento en la nube tu propio servicio de de lo que tú quieras o sea que tienes una posibilidad posibles de aprender y posibilidades de aprender enormes y no solamente esto y ya como quinta razón está las posibilidades de trabajo y como estás haciendo ya sé ya sé ya sé que este es una una razón un poco como te diría es muy práctica es una aplicación una menos no sé cómo llamarlo sí que te tengo que decir una cosa y es que si vienes por linux simplemente porque es un punto de trabajo bueno pues te vas a quedar ahí quiero decir aquí lo interesante es venirte porque te apasiona porque te gusta porque lo disfrutas porque es realmente interesante para ti porque cada vez que descubres algo nuevo la adrenalina recorre tus venas es así o sea yo en muchas ocasiones cada vez que desarrollo una aplicación y consigo hacer algo que no conocía anteriormente la verdad es que se me ponen los pelos como escarpias disfruto una barbaridad y te lo digo con la mano en el corazón te lo digo de una manera completamente sincera y llana es así lo disfruto lo disfruto muchísimo pero si además de disfrutarlo si además de pasarlo bien si además de ser tu pasión para ti es tu trabajo el disfrute es doble es como digo yo como cuando pones a un chiquillo en una tienda de golosinas es exactamente lo mismo disfrutas tanto con la vista como con el olfato como con el gusto disfrutas todo y por qué te digo que son posibilidad de trabajo bueno pues esto es una razón de peso y lo vas a entender fácilmente seguro que en algún sitio has visto en la viñeta esa donde sale un niño acompañando un padre y si el niño le pregunta al padre papá ¿de qué están hechas las nubes? y el padre le contesta mayoritariamente de servidores linux y es que es así la nube internet todo esto la mayoría por no decirte el 99,99% corre sobre servidores linux con lo cual si tú aprendes linux si conoces linux si disfrutas de linux si linux es tu pasión me estoy yendo me estoy yendo si linux es tu pasión si disfrutas con esto ¿qué te voy a decir? pero no solamente esto sino que además si te das cuenta la mayoría de empresas la mayoría de negocios poco a poco si ya no se han migrado a la nube se están migrando a la nube y si no han empezado todavía esa migración a la nube la empezarán en breve porque es algo inevitable hay muchas ventajas de tener parte de tus de tu infraestructura parte de tu tecnología directamente en la nube y cada vez si te das cuenta hay más servicios en la nube con lo cual si juntas que la nube corre en linux y que todo el mundo se va a la nube blanco y en botella cada vez hay más trabajo de la nube y de hecho cada vez hay más trabajo en linux y hay una un déficit de trabajadores del mundo linux y esto no es que lo diga yo es que si ves cualquier medio de información habitualmente yo creo que es por septiembre cuando lo cuentan o no sé exactamente pero de vez en cuando en la televisión o en cualquier otro medio de información terminan por hablar sobre los déficits actuales que hay en el trabajo y estos déficits actuales que hay en el trabajo básicamente son o bien pues médicos pero siempre 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 termina por salir informáticos y evidentemente la parte de los administradores de sistemas la parte de linux está ahí y está ahí por todo lo que te acabo de decir por esta necesidad imperiosa que hay de irse hacia la nube así que ahí tienes otra razón está una razón mucho más material para venirte a linux para que aprendas linux para que disfrutes de linux porque esa es la otra que vas a tener si todo esto que te he contado sobre las posibilidades de abrir tu mente de que en linux tienes una gran cantidad mil y una opciones que además es especialmente ideal para desarrolladores que vas a poder aprender porque vas a tener una formación continua vas a estar aprendiendo continuamente nuevas tecnologías y además lo unes a las posibilidades de trabajo si combinas todo esto y todo esto lo haces con pasión vas a disfrutar muchísimo vas a disfrutar tanto 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 como lo hago yo y es que aquí linux tienes una gran cantidad de opciones para que lo que es un sistema operativo básicamente se convierta en tu propio hobby se convierta en tu propia pasión lo disfrutes así de claro así lo veo yo y así me ha marcado a mí en fin poco más que decirte ya te he dado esas cinco razones cinco razones que espero no te hubieras imaginado en ningún momento y que las veas exactamente igual que las estoy viendo yo espero que te haya gustado sinceramente este nuevo episodio del podcast y recordarte las mismas cosas que te decía prácticamente en el episodio del lunes lo primero y principal que tienes atareado punto es barra podcast digo barra que ya me estoy emocionando atareado punto es barra que para dejarme tu opinión sobre lo que quieres ver en atareado punto eres en la próxima temporada 2022-2023 ya te digo que está funcionando fantásticamente y que estoy muy encantado con toda la participación lo estoy disfrutando muchísimo y creo que es un enfoque y un punto que tenía que haber hecho antes porque creo que está llegando muy bien muy bien y que va a complementar perfectamente la próxima temporada lo segundo recordarte que este año como los cuatro años anteriores se ha apuntado a atareado punto es a los premios de la asociación podcast con el objetivo con el único y exclusivo objetivo este año de que gane de que linux esté el primero de que linux sea el primero de los podcast dentro de la tecnología o sea dentro de los podcast de tecnología que linux se conozca como te digo siempre la forma de dar a conocer este proyecto es o bien con lo que te voy a decir adelante que es básicamente que deras a conocer al podcast a través de ibox apple podcast a través de spotify de puntuarlo o bien también a través de esto a través de que participe dentro de los premios de la asociación de podcast y que gane y que gane para que gente que no sabe lo que es linux cuando oiga atareado con linux diga linux eso que es lo escuche y diga ostras esto es interesante aquí hay aquí hay cosas que hacer aquí hay mucho muchas cosas interesantes y por ahí se empieza y luego por último lo tercero que te quería decir era básicamente eso que la forma de dar a conocer este podcast es a través de spotify de apple podcast y de ibox de que dejes ahí tu valoración dejes tu opinión dejes tú lo que tú quieras básicamente porque cuanta más gente apoye más gente más posibilidades y de que se conozca este podcast y ya está ya está recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y esta vez sin lugar a dudas con linux porque lo vas a disfrutar más un saludo y nos escuchamos el próximo lunes el próximo lunes la próxima semana te voy a decir te voy a dar dos novedades la del lunes va a ser un episodio del podcast en el que voy a hablar sobre una aplicación cronopete que es un clon de time machine pero para linux y el próximo jueves voy a entrevistar bueno voy a tener una charla más que entrevistar una charla con el propio desarrollador de cronopete así que dos episodios del podcast que no te puedes perder igual que esto en fin espero que lo hayas disfrutado muchísimo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego